Así que señores, gracias por estar ahí, para nosotros más con orgullo, con los simétricos, estén con nosotros acá, ¿verdad que sí? Así que seguimos con la mejor música, porque aquí se los escucha lo bueno, en el programa Algo Nuevo, Ramón Peña, Emilio Ollán y quien le habla César Capidán. Seguimos. Que para ti tiene mucho amor, a veces sí, a veces no, a veces me das o me niegas tu amor, a veces sí, a veces no, a veces me das o me niegas tu amor. A veces me buca, a veces me deja, ni tu corazón no sé lo que refleja, yo soy la ficha con la que tú juegas, con la que tú haces lo que quieras. Yo soy tu tablero, tu fiel caballero, pero cuando juego yo siempre pierdo, termina inyectando ese maldito veneno, ese que me mata y me deja ver flejo. No sé lo que soy, si soy un idiota por querer un amor, que causa dolor a mi corazón, y que poco a poco me deja sin noción. Siempre dices que no soy lo que te esperabas, pero nos dices lo mismo cuando estamos en la cama, que no eres feliz, que no te sientes amada, no importa lo que yo haga, tu mentalidad no cambia. Voy a mequillo contigo, aunque no te lo digo, porque a veces sí, a veces no, tú quieres estar conmigo, ¿cómo llegamos a esta situación? Dime, ¿cómo llegamos a esta situación? Si salgo solo a la calle, te pones celoso, y si salgo con mis amigos, quieres recoger tus cosas. Tú pareces loca, ella solo es que me sofoca, porque el rato eres una persona y luego eres otra. Me cansó de relación, no aguanto esta situación, es mejor que terminemos por todo lo que sucedió. Me cansó de relación, no aguanto esta situación, porque me di cuenta que solo estoy mejor. A veces sí, a veces no, a veces me das o me niegas tu amor. A veces sí, a veces no, a veces me das o me niegas tu amor. Ya no soporto la forma en que me tratas, el quererte me cuesta y me mata, ya son las finas todas tus palabras, y mientras más se clavan más me maltratan. ¿Cómo te aguanto? No hay quien te aguante, de que no cae, no creo que me levante. Tienes un toque muy relevante, y eres difícil de controlarte. Pero ya me cansé, y otra yo me buscaré. A veces sí, a veces no, a veces me das o me niegas tu amor. A veces sí, a veces no, a veces me das o me niegas tu amor. Yo, Simétricos. Y es Music, donde se cocina todo. Estarle, en la ciclista. Oval Flow. Yo canalla, tú sabes, el bebo en los New Yorkers. Suelta. Niti Terres, Rubinson, el abuelo super fría. M-E-L-A, la que controla. El coro del centro, no bulto, mi gente. Wernie Megapretti. Señor Coquiz. El instrumental. El instrumental.